El inicio de la actuación inspectora es siempre de oficio, lo dice la ley 23 barra 2015. Somos un órgano administrativo que nuestra función es velar por el servicio público, velar por los intereses generales. Conecta directamente con el 103 de la Constitución Española. ¿Qué implica el inicio de oficio? Que nuestra actuación se inicia por cuatro supuestos, que es propia iniciativa, petición de otros organismos, denuncia o orden superior, que normalmente son campañas. Pero fundamentalmente se plantea la duda sobre la denuncia. El inicio de oficio significa que la actuación de la inspección se inicia en el momento en el que recibe una comunicación, sea por cualquiera de las cuatro vías que existen. Los cuatro supuestos que existen dan lugar al inicio de la actuación inspectora, que se inicia y se impulsa de oficio. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante una denuncia de acoso sexual o acoso por razón de sexo en donde la persona en cuestión decide desistir? Esto lo dejo para que lo penséis. En principio deberíamos continuar, porque el inicio y el impulso es de oficio, y podemos perfectamente continuar, por cualquiera de las otras vías previstas por el ordenamiento jurídico, si encontramos que existen indicios suficientes, que el relato suficientemente se sostiene, y deberíamos continuar con el desarrollo de la actuación inspectora. ¡Gracias! ¡Gracias!